Buenas, buenas, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Claudia. ¿Qué tal, Wilfredo? ¿Cómo están? A ver, no me quería funcionar esta cosa, pero hoy sí ya funcionó. Así que ya última clase de la semana, miren, ya qué rápido pasó esta semana, ¿verdad? Ya, bastante rápido. A ver cuántos estamos conectados. Somos 13, ok. Pues se han conectado un poquito. Vaya, entonces vamos a compartir la pantallita. ¿Dónde comparto la pantallita? Ok, vamos a comenzar. Vamos a hacer un breve resumen, ¿verdad? De lo que ha sido la semana. Y luego, pues, nos vamos a incorporar al último tema que habíamos visto. Empezamos esta unidad aprendiendo lo que era marketing estratégico y cómo articular en esencia lo que es una marca digital, ¿verdad? Aprendimos luego, en el segundo día, que el marketing estratégico era una metodología que teníamos que seguir para tener una administración en conjunto de varias cosas que teníamos que tomar en cuenta, que eran forma directa o indirecta. Entre ellas estábamos viendo cuál era la relación entre el producto y el branding, ¿verdad? No solamente es un producto, sino también la identidad que le damos para que el usuario nos identifique dependiendo de lo que nosotros queremos que ellos entiendan y cuáles son las variables que influyen para que le den valor a toda la marca. Tanto para lo que es la empresa en sí, la compañía, como para cada uno de los usuarios o clientes que están haciendo, pues, un buen uso de ella, ¿verdad? Y la utilidad que le dan a cada una de ellas. Luego veíamos un cuadro de cómo vamos a darle el valor a esta marca y es por medio de una estructura, ¿verdad? Donde tenemos que ver cinco valores especiales. La visión, la promesa, los atributos y la emoción. Luego de ver este cuadro, concluimos que tendríamos que hablarle al valor emocional, ¿verdad? Al cerebro emocional que hace que nosotros, pues, hagamos un eco y que hoy por hoy las redes digitales es lo que más están explotando a la hora de sacar sus productos para evocar en las diferentes personas o usuarios, llamados clientes, todas las estrategias, ¿verdad? Y actividades o sensaciones que van a evocar para poder hacer una compra ya sea completamente impulsiva o una compra completamente motivada por un yo interno, ¿verdad? Hablamos incluso que teníamos que hacer una relación, ¿verdad? entre varias cosas, ¿verdad? Donde nos podíamos basar según una estructura para motivar lo que era la esencia de una marca y llegar hasta ella por medio de pocos valores que la iban a definir y dentro de los cuales también se iban a identificar con una persona normal. Hablamos de que la marca era una persona y tal cual tenía atributos como un humano, ¿verdad? Nosotros tendemos a asociar como personas todas las cosas que tenemos, ¿verdad? Los productos y las marcas con cualidades que podría tener un humano. Hicimos varios ejercicios, ¿verdad? Cerca de eso para ver cómo nos identificamos según las marcas que teníamos conocidas en el mercado y qué nos transmitían o cómo podíamos hacer que estas fueran vistas de otra manera. Luego nos enfocamos en el posicionamiento de esta marca y cómo crear su propuesta de valor. O sea, vamos a tratar de llegar a un público, a un nicho de mercado en el cual queremos posicionarnos y el cual creemos que es el más conveniente para la marca y en el cual queremos posicionarnos para que a partir de eso surja valores potenciales que hagan que esta marca tenga un buen posicionamiento. A través de esto estuvimos viendo el día de ayer, ¿verdad? O bueno, el martes. Vimos este cuadro, ¿verdad? En el cual asumíamos, ¿verdad? Que un posicionamiento podríamos hacer varias preguntas. Por ejemplo, para, quién, qué y la diferenciación es a diferencia de y nuestro producto para enfocarlo ya en una forma completamente directa, ¿verdad? Para poderlo enfocar en una manera real y que no estemos como inventando, ¿verdad? Para estrategias y que estas a la hora de la hora pues solo sean teóricas y que a la hora de la hora no sean aplicables. Vimos varios videos, ¿verdad? Cinco videos de las, los mejores comerciales de Tesla en el 2022 acerca de sus vehículos eléctricos y cómo estos les daban diferente, cómo estos, cómo les, se le daba un diferente enfoque a cada uno con diferentes públicos, nichos en el público objetivo. Cuando digo nicho, corresponde a variantes diferentes, ¿verdad? Que los podemos enfocar. En este caso veíamos variables económicas, variables de género, psicográficas y también emocionales, que son las que más están rigiendo de alguna manera u otra, como ya bien les decía, el mercado últimamente, ¿verdad? Estamos acostumbrados a que nos cuenten el cuento y vernos en ese cuento como creadores de ese cuento, así como nos están haciendo creer, ¿verdad? Que cualquiera puede tener un carro eléctrico. Experiencia personal, ¿verdad? Yo ayer anduve haciendo unas compras en, en tiendas de repuestos para mi vehículo y, este, consultaba ese aspecto de los carros eléctricos, ¿verdad? Porque veo que Credomatic me manda muchas ofertas al respecto que me ofrecen planes y planes y planes y me mandaron una promoción de el carro de mamá, ¿verdad? Que, que cambiar el carro, que no sé qué, que ya. Pero la realidad es que me dijeron en una de estas ventas de repuestos fuertes a nivel nacional que no habían repuestos para ese tipo de carros y que lo que ellos estaban diciendo era que se estaba manejando en lista de espera y estas listas de espera pueden ser de uno a tres meses porque ellos no tienen existencias para este tipo de carro. Y también el mecánico que me tiende a mí me dijo que tenían que comprar un equipo súper sofisticado que es una computadora por la cual se hacen las reparaciones de estos vehículos. Por lo tanto, ¿verdad? Conclusión, si se arruina el carro, ¿verdad? Y usted lo compra, la empresa, la empresa bancaria no se va a hacer cargo de darle una garantía. Si al año se le arruina no le va a responder, no le va a decir nada y usted va a tener que pasar con el carro arruinado de uno a tres meses esperando el repuesto. Si es que se lo pueden arreglar aquí, si es que le pueden ayudar, ¿verdad? Para arreglar ese carro. O sea que no hay garantía que ese carro pueda seguir aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un posicionamiento, nada que ver, ¿verdad? O sea, se meten a vender algo que realmente acá posiblemente, quién sabe, ¿verdad? Si va a tener algún éxito o qué. O tal vez empezaron así los carros automáticos. Porque me acuerdo que antes era bien difícil. Todo el mundo hablaba de la computadora, la computadora, la computadora, del carro automático. Y miren ahora, ¿verdad? Los automáticos son los que lideran el mercado y a los estándares se están quedando desfasados. Así que, bueno, eso es lo que podemos ver en un posicionamiento, ¿verdad? Que es lo que se está dando. Así que, este, ayer comenzamos a ver un poquito lo que eran las estrategias de segmentación y cómo crear los buyers personas, ¿verdad? Los buyers personas son como las figuras, los prototipos de personas que van a ser nuestros compradores. Y nos los imaginamos con todas las características, modo de vida que estas tienen, ¿verdad? Desde que se levantan hasta que se duermen, todo su actuar, ¿verdad? En todo sentido. Y definirlas lo mejor posible es lo que nos va a hacer dar con ese cliente ideal que pensamos que es el que va a tener mayor comunicación o identificación con nuestro producto. Podríamos tener un buen nicho de mercado en el cual haya una gran segmentación, pero no necesariamente todos los segmentos van a funcionar igual, ¿verdad? Van a comprar unos más que otros, pero nosotros nos vamos a dirigir a donde más se concentra la venta, donde más va a tener como impacto nuestro mensaje en el cual el producto va a ser completamente, va a encajar, ¿verdad? Y va a tener un posicionamiento ideal. Ayer les puse un video en el WhatsApp donde se haga la segmentación de las redes sociales. Entonces, lo voy a ir a buscar para que, creo que está, entonces se lo voy a poner, que es este, no sé si compartí con, voy a ir a ver si compartí con audio. Si no, voy a hacer un new share. Ah, no, no lo había hecho. Vaya, aquí voy. Vaya, aquí voy. Vaya, aquí voy. Vaya, aquí voy. De la información, o sea, es un producto completamente nuevo del cual la gente no sabe absolutamente nada, como en los carros eléctricos, ¿verdad? Tenemos que educar esa población. Tenemos que dirigir la verdad y decir quiénes y a dónde me pudieran escuchar un podcast, por ejemplo, en YouTube de qué son los carros o una entrevista, por ejemplo, radial pudiera funcionar en la cual apareciera el vendedor de los autos, ¿verdad? Y dijera esto, 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 esto a responder un programa en la mañana, por ejemplo, en el horario de 7 a 8 de la mañana o de 6 a 8 de la mañana que la mayoría de gente va manejando en las radios que la, 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 el público destinado a que compra un carro, ¿verdad? De que puede tener ese poder adquisitivo lo pudiera hacer, podemos ocupar el YouTube o podemos ocupar el, 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 el radial, ¿verdad? Porque podemos hacer eso también y aparecer en ese tipo de medios. No podemos, este, utilizar un comercial de televisión porque eso es demasiado caro. El minuto, el segundo de televisión es carísimo. Entonces buscamos producciones o medios en los cuales las campañas pudieran ser más efectivas y la gente pudiera escuchar con mayor objetividad. Entonces, tenemos una clara concepción de comprensión de quiénes son los clientes y por qué van a comprar. Esto es crítico para las empresas. Tenemos que saber quiénes son y por qué tienen que comprar, ¿verdad? O sea, eso no es que yo supongo que, tal vez esas son mis costumbres y mi forma de pensar, pero cómo sé qué es lo que realmente el, el público quiere y por qué lo va a comprar. Entonces, vamos a segmentar, ¿verdad? Para hacer un grupo con necesidades o deseos similares que se diferencian entre sí y pueden incluir una ubicación geográfica, poder adquisitivo y actitudes de compra, pero los une una necesidad y un deseo en similar, aunque vivan aparte, aunque ganen distinto y aunque tengan forma de compra distinta. Esta segmentación del mercado divide los mercados en segmentos que tienen diferentes necesidades de compra, deseos y hábitos. Diferentes segmentos requerirán diferentes estrategias de marketing. Por ejemplo, un negocio basado en las ventas por internet debe saber que los diferentes grupos de edades que son un tipo de segmentos varían drásticamente en su propensión a comprar y en la cantidad de gastar, ¿verdad? No siempre la gente, hay mucha gente que es impulsiva, pero hay mucha gente que tiene presupuestos cortos, ¿verdad? Que tiene familias y que por mucho que quiera comprarse las cosas no puede, no puede o no debe, ¿verdad? Porque definitivamente hay mucha gente que sí lo hace y después está endeudada. Entonces, un ejemplo de segmentación podría ser las variables demográficas que incluyen edad, sexo, ingresos, educación, religión y clase social. Esas son las que normalmente se utilizan más. También están las variables psicográficas que incluyen variables de estilo de vida y personalidad que influyen en los deseos y necesidades de un cliente. Yo puedo vivir en un barrio de clase baja, pero tener estilo de vida de una persona de clase alta o al revés, ¿verdad? Hay gente que vive en lugares bastante ostentosos, pero tiene gustos muy sencillos, ¿verdad? Que no gastan el montón porque simplemente como eso lo tienen ya siempre, ¿verdad? Como que, pues, no les hace falta. Entonces, una buena segmentación va a identificar a los grupos que más valen la pena seguir y le dicen a las empresas qué producto vender a estos grupos. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos, este, ayer veíamos, ¿verdad? Un poco las variables demográficas, geográficas, psicográficas y socioculturales. Yo ahora en la tarde andaba aquí en el malecón de la libertad y cómo ha crecido eso, ¿verdad? De repente voy viendo que el malecón ya no tiene el montón de puestos de pescado y de productos del mar como era antes, que hasta cerrado lo tenían techado, sino que hoy hay un mercado que construyó China. Y hay una rueda también que donó China y hasta tiene los números chinos ahí, ¿verdad? Una de las ruedas mecánicas. Entonces, realmente, ¿verdad? Hay que ver y ahí se ve todo tipo de carro en el parqueo. Se ven camionetas, se ve de todo. Hay ventas ambulantes, ¿verdad? Pero también hay unos edificios que, unas, unos, una infraestructura bastante moderna. Eso antes no era así, ¿verdad? Antes hasta daba miedo bajarse ahí y el parqueo daba miedo también. Ahora no. Ahora es completamente, lo han cambiado de estatus social. Han elevado la cantidad de afluencia, ¿verdad? Ni el parqueo alcanza porque enfrente, a dos cuadras adelante, hay otro parqueo para que la gente también quepa ahí. Yo me vine como a las cinco de la tarde, pero eso iba llenándose y me dicen que cierran a las, a las, a las nueve de la noche o diez o algo así, oí que cerraban, o sea, bastante tarde. Con este calor, ¿verdad? Pues todos esos negocios siguen trabajando y sigue habiendo diversión para mucha gente. Ahora, ¿verdad? Un buyer persona, ¿qué es un buyer persona? Para una persona, para un, una persona de mercadeo, todos estos son los prototipos que se imaginan para que podamos, este, vender los productos. O sea, así cuando están tratando de vender, que se yo, un, un, por ejemplo, un, un, un mouse, un mouse de estos que tienen colores, ¿verdad? Y, 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 y inmediatamente ya la mayoría de gente está inventando que el mouse de los colores son los mouse gamers. Entonces, ¿qué le hace pensar a usted que esto es un mouse gamer, verdad? Entonces, este, hagamos un buyer persona y entonces, eh, ideamos, ¿verdad? Por ejemplo, este, Marvin, ¿verdad? Un nombre, por, por decir algo. Marvin es un muchacho de diecisiete años que se, eh, espera graduarse este año del colegio. Va a un colegio, eh, va a un colegio de, eh, clase media, en el cual, este, le han enseñado clases de computación. Le gusta mucho lo que es todo lo digital. Tiene un celular, el que frecuentemente baja juegos, navega todos los días y le gusta estar actualizado en todo lo que son los temas, eh, de tecnología. Y, eh, Marvin, eh, asiste luego a una, ajá, se puede segmentar una empresa sin fines de lucro, ajá, se puede segmentar una empresa, sí, una ONG también. O sea, no solamente podemos usar persona a persona, ¿verdad? Sino que puede ser una empresa. Una empresa puede ser, por ejemplo, eh, por ejemplo, una fundación pro, ¿qué pudiera ser? Eh, quiero ver, estoy inventando ahorita. Una fundación pro, este, Todas estas de las tortugas, vaya, digamos, de las tortugas. Entonces, este, el perfil de la fundación puede ser que sea una entidad que cada año, ¿verdad? En la época de las tortugas, este, arma campaña, ¿verdad? Campaña de información, eh, protección, va a los colegios, este, le gusta, eh, difundir, ¿verdad? Todos los tipos de, de tortugas que hacen sus migraciones en las costas del Salvador. Y poseen relación con los diferentes, eh, ministerios de medio ambiente en toda la ruta de estas tortugas, ¿verdad? Que vienen desde no sé dónde, eh, proporcionan, este, hay, hay, yo he visto un montón de videos en Facebook de esta gente que anda cuchillito, ¿verdad? Porque a ellas se les pegan como rocas y lama y, y les, se les, y se les hace un solo hábitat en su, en su caparazón y todo eso lo cargan, pues, o sea, y después quedan atrapadas porque andan cargando con todo esto que se les pega, les crece como un pequeño bosque en sus caparazones. Entonces, hay gente que las mira y las, y las, y las, las limpia, les quita con, con algún tipo de material, les quita esas piedras, ¿verdad? Entonces, este, difundir esos videos, ¿verdad? Y, y como que la fundación tiene diferentes voluntarios en la cual, este, participa con todos los colegios, universidades, y les dan horas para que ellos, este, den charlas educativas a los diferentes ambientes y reúnan conciencia. Y un día, una charla normal es, eh, los sábados en la tarde, ¿verdad? O, o, o los, o los viernes en la, la tos de la tarde en alguna empresa, o en la alcaldía, o se ponen a, a, a mostrar a las tortugas en las, en las, en las, en los parques, ¿verdad? De los pueblos para que, para que hagan conciencia, ¿verdad? De que son animales que tienen que cuidarse y hasta se va. Y toda la historia de qué es lo que va a vivir, como ver la película de la fundación, ¿verdad? Y qué es lo que va a hacer y por qué y todo eso. Entonces, ese va a ir persona, ¿verdad? Se le dice persona, pero en realidad es como una dramatización de la situación ideal de esta fundación, de lo que, de lo que necesitan, ¿verdad? Sería, pudiera ser fondos. Hay veces les ponen, agarran pulseritas, ¿verdad? Con tortuguitas, ilustraciones que les gustan a los niños, ¿verdad? No sé, un dólar o algo así. O lo que sea, ¿verdad? 50 centavos, camisetas, este, o se inventan un personaje de la tortuguita o mi amiga la tortuguita, ¿verdad? Para los niños. O hacen algún tipo de animación también, una animación, un cuento, ¿verdad? De la tortuguita. Algo así, ¿verdad? Entonces, este, todo esto, ¿verdad? Tiende a ser una campaña, una campaña completamente que quiere ver lo, el marketing y los buyer personas son las, las, por un lado es, este, cómo es el producto. Pero de ahí, tocamos las, las, los corazones, ¿verdad? Tal vez, bueno, yo tuve tortuguita cuando estaba chiquita. Hay un montón de niños que tienen mascotas o quisieran tener mascotas de tortuguita. Y se sienten identificados con el, con el, con esa especie, ¿verdad? Entonces, este, eh, de ellos primero pueden salir los voluntarios. Después de los, después de los voluntarios pueden salir más personas interesadas, incluso entidades, eh, a nivel de gobierno o a nivel también de ONG, ¿verdad? El Swiss Contact y todos estos que andan encima de todo, de siempre, de lo mismo, ¿verdad? Del, del, del medio ambiente para motivarlos a que esta campaña sea más global, ¿verdad? En, en el, si decidimos el mercado geográfico del Salvador o un área, por ejemplo, hay un área que es bastante dada como que es el, 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 el pital. Ahí hay una caminata tortuguera, tipo octubre, es esa caminata tortuguera, que es donde se van a liberar los huevos de las tortugas para que nacan más tortuguitas. Entonces, este, pues ahí tenemos, ¿verdad? Una situación ideal, varias personas, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Con qué? Entonces, yo no sé si vimos ayer este video, vimos ayer este video, ¿sí o no? Creo que sí, ¿verdad? Este de los payers personas lo vimos. ¿Oli? Hola, ¿me escuchan? ¿Vimos este video de los payers personas? ¿O no lo hemos visto? Nadie me contesta. Hola. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos, Clau. ¿Y vimos el video ayer o no lo vimos? Yo no me recuerdo, pero creo que sí. El de buyer personas creo que sí lo vimos. Pero podemos verlo otra vez, no importa, repasarlo. Baja, Samir. Quiero ver, alguien que dijo. Veámoslo, dice Vilma, ok. En este video aprenderás estrategias de segmentación y cómo crear buyers personas. Tener una clara comprensión de quiénes son los clientes y por qué comprarán es crítico para las empresas. Un segmento de mercado consiste en un grupo con necesidades o deseos similares que se diferencian entre sí y pueden incluir ubicación geográfica, poder adquisitivo y actitudes de compra. La segmentación del mercado divide los mercados en segmentos que tienen diferentes necesidades de compra, deseos y hábitos. Diferentes segmentos requerirán diferentes estrategias de marketing. Por ejemplo, un negocio basado en las ventas por Internet debe saber que los diferentes grupos de edades, que son un tipo de segmento, varían drásticamente en su propensión a comprar y en la cantidad de gastar. Veamos algunos ejemplos de segmentación. Las variables demográficas incluyen edad, género, nivel de estudios, nivel de ingresos, etc. Geográfica, lugar de residencia. Sociocultural, ciclo de vida familiar, clase social, valores culturales. Psicográfica, estilo de vida, valores, personalidad, intereses. Buenas segmentaciones identifican los grupos que más vale la pena seguir y le dicen a las empresas qué productos vender a estos grupos. El segmento objetivo para el teléfono Samsung Galaxy se puede describir como jóvenes y adultos que anhelan un dispositivo en el ámbrico con todas las funciones con tecnología de punta. El identificar el segmento idóneo para un producto o servicio permite reducir los costos de marketing y recibir un mejor retorno de inversión. Al mismo tiempo, permite poner todo el empeño en adquirir nuevos clientes en el mercado objetivo. Aparte de segmentar, como lo mencioné anteriormente, es buena práctica crear un Buyer Persona. Los Buyer Persona son representaciones semificticias de tus clientes ideales. Nos ayudan a definir quién es esta audiencia en la que queremos atraer y convertir. Es importante mencionar que un Buyer Persona es algo bien específico a tu negocio. Por ejemplo, si vendes productos de software a empresas grandes, probablemente tu Buyer Persona sea el gerente de informática. Por otro lado, si vendes servicios educativos a empresas, probablemente tu Buyer Persona sea el gerente de recursos humanos. Veamos un ejemplo de un Buyer Persona para una empresa que vende bases de datos de recursos humanos. Buyer Persona, Raquel. Comencemos por la parte 1, ¿Quién? Su perfil, es jefe de recursos humanos, ha trabajado en la misma empresa por 10 años, es casada con hijos. Información demográfica, inclinación femenina, tiene entre 30 a 45 años de edad. Identificadores, de conducta tranquila, probablemente tiene un asistente que filtra llamadas, solicita recibir material adicional impreso o por correo. Parte 2, ¿Qué? Los objetivos de Raquel son que sus empleados estén felices y que haya pocos reemplazos. Ayudar a sus equipos financieros y legales. Los retos que Raquel tiene son muchísimo trabajo y poca ayuda. Es responsable de implementar cambios en toda la compañía. ¿Cómo podemos ayudar? Facilitar y centralizar la administración de información de sus empleados. Integración con los sistemas del equipo financiero y legal. Parte 3, ¿Por qué? En el pasado ha sido difícil adoptar nuevas tecnologías en toda la compañía. No tengo tiempo para capacitar a nuevos empleados. He tratado con tantas integraciones difíciles con base de datos y software de otros departamentos. Quejas comunes. Me preocupa perder información al hacer la transición a un nuevo sistema. No quiero capacitar a toda la compañía para que aprenda a usar un sistema nuevo. Parte 4, ¿Cómo? Nuestro mensaje de marketing podría ser Administración integrada de base de datos de recursos humanos. Nuestro mensaje de ventas podría ser Te ofrecemos una base de datos intuitiva que se integra con tu software y plataformas existentes y capacitación ilimitada para ayudar a tus nuevos empleados a ponerse al día rápidamente. Ah, pues sí, ya lo habíamos visto porque me acordé de los recursos humanos. Bueno, entonces vamos a seguir con la presentación que creo que ya no, sí, mañana es el examen. Ya hoy les queda el examen, aquí sabe. De elección múltiple. Van a ser cuatro preguntas. Súper fáciles, ¿verdad? De elección múltiple. Y ya el lunes comenzaríamos la unidad. Cuatro. Entonces, ¿verdad? Vamos a ampliar un poquito más lo que es este buyer persona. Que es un concepto ahí como nos hacían el, 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 la observación ahí en el chat, ¿verdad? De los buyers persona. Hay diferentes, ¿verdad? Este, estudios de qué es lo que pueden ustedes ver como buyer persona. Pero lo que me interesa que identifiquen es los que son los, en marketing digital, ¿verdad? Eso es lo más, lo más importante y cómo hacerlo. O sea, cómo es lo que, cómo se hace, ¿verdad? Eso es lo más importante. Aquí hay uno, ¿verdad? Que me gustaría que vieran para este, un ejemplo práctico, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Quieres saber el paso esencial para tu estrategia de inbound marketing y así atraer clientes? En este vídeo te contaré de forma práctica y con ejemplos cómo crear un buyer persona para tener éxito en el inbound marketing. ¡Empezamos! Un buyer persona es la representación semificticia de tu cliente ideal. Para ello tendremos que definir cuáles son sus características demográficas y sociodemográficas, todas en conjunto. Empezaremos a preguntarnos cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus retos, qué objetivos tiene, cuáles son sus necesidades a nivel personal y a nivel profesional y en qué circunstancias vitales se encuentra la persona. Además de otras muchas preguntas que nos podremos hacer. Para crear un buen buyer persona, una de las claves es la investigación. Tenemos que conocer a nuestro cliente ideal, aunque sea una representación del mismo. Y para ello es muy importante hacer una investigación sobre los usuarios. Una, que ya nos compran. Dos, que nos querrían comprar pero todavía no nos han comprado. Y tres, sobre aquellos que han comprado a nuestros competidores. Tenemos que hacer la investigación sobre ellos y empezaremos a ver una serie de patrones comunes que nos permiten identificarlos como un grupo al que podremos después ofrecerles contenidos de valor e intentar ser relevantes para ellos. Para crear un buyer persona, lo más importante es que nos hagamos las preguntas correctas. Para ello, debemos tener un guión con las preguntas adecuadas. En la descripción de este vídeo podéis encontrar el enlace a una plantilla para crear un buyer persona. Algunas de las preguntas que encontraréis son las siguientes. La primera es ¿Quién? Tengo que conocer sociodemográficamente a esta persona. El rango de edad, dónde vive, el tipo de vida que tiene. Un poco saber las características más importantes de la persona a la que estoy incluyendo en mi buyer persona. La siguiente pregunta es ¿Qué? ¿Qué es lo que le preocupa? Aquí como empresa le podemos aportar mucho valor. Si entendemos sus preocupaciones, lo que él no le deja dormir por la noche o le hace estar intranquilo, podremos crear el contenido adecuado para este buyer persona. La próxima pregunta es ¿Por qué? Aquí tendremos que estar atentos a todas aquellas acciones que el usuario tiene que completar. Aquellos objetivos, aquellos retos y por qué nosotros podemos ofrecerle información relevante y ayudarle con su preocupación. La última pregunta es ¿Cómo? Una vez tenemos descrito el buyer persona, queremos saber cómo vamos a crear mensajes que sean relevantes y que nos ayuden a tener la primera interacción con este usuario. Una responsable de recursos humanos preocupado por la dificultad de encontrar nuevos empleados y que estos se sientan comprometidos con la compañía. Después tendremos sus roles, aquellos puntos que tiene la sociedad, los temas que le interesan. El siguiente valor son los objetivos, algo muy importante a nivel profesional. Y el siguiente punto, los retos, los challenges, que tendrían que ver con los puntos de dolor. ¿Cuáles son aquellos temas que por la noche dejan a Tina intranquila? No le dejan descansar, no le dejan dormir porque siempre está en su cabeza. Y después tendríamos toda una serie de conceptos que nos van a ayudar a entenderla mejor, como por ejemplo la edad media que tiene. Fijaros que es muy amplia, entre 30 y 50 años, el nivel de ingresos y finalmente el nivel de educación en el tipo de escuela o de universidad donde ha estudiado y mayormente donde vive, si es más bien en zona urbana o son zonas rurales. Los últimos puntos que nos encontramos serían la historia de Tina, donde hay toda una descripción de un poco cómo es su día a día, cuáles son esas preocupaciones que hemos visto. Como veis, es una descripción amplia con un buen nivel de detalle que nos permite agrupar en este Bayer Persona a una serie de profesionales que van a encajar con esta descripción y sobre todo que van a tener unos retos muy parecidos que nosotros después podremos intentar responder con los contenidos que iremos creando. Gracias por descubrir con nosotros el Bayer Persona y el Inbound Marketing. Si te ha gustado el contenido, haznos un like y si puedes, deja un comentario en este vídeo. En el siguiente episodio vamos a hablar del embudo de conversión, así que espero que lo encuentres interesante. Gracias. Vamos a abrir la plantilla de Cyberclick, ¿verdad? Acá está, miren. Aquí está la plantilla. La han hecho en Canva. Aquí podemos descargar nombre, apellido, el correo. Esto lo están haciendo para captar base de datos, ¿verdad? Para tener nuestro correo y después empezarnos a mandar todas las publicidades de ellos. Ya aprendimos, ¿verdad? En la parte de arriba, ya le dimos clic. Entonces ponen plantilla para descargar vaya persona y ponen source, ¿verdad? El comentado source, igual social-organic. Bueno, les voy a poner aquí el link completo, ¿verdad? Pero le voy a quitar este, o bueno, mejor lo voy a poner completo para que lo vean la plantilla y la puedan tener acá en el chat de Zoom. Entonces acá tenemos la plantilla, ¿verdad? Es una imagencita la que han sacado, que es esta. Pero es imagen, sí, es imagen. Entonces, estamos acá, ¿verdad? Vamos a estudiar este, este formulario que supuestamente nos han puesto. Voy a estar aquí. O sea, acá está, ¿verdad? La descripción, ¿a quién preguntar para crear tu buyer persona, verdad? La descripción del buyer persona será ficticia, pero se debe estar siempre en casos y clientes reales. Entrevistas a clientes reales. Leads potenciales y estudios colectivos o focus group, que son los que hemos hablado de las preguntas, ¿verdad? ¿Quién le podemos preguntar de una manera tranquila, calmada, verdad? Y obviamente dándole un intercambio, ¿verdad? Se les ofrece. La mayoría de los focus group ofrecen un intercambio, ¿verdad? Dependiendo del focus group o de la información que se va a obtener, así es la recompensa. A veces se les paga hasta 25 dólares por la información que van a dar, porque hay gente que tiene un conocimiento específico demasiado especializado de lo que vamos a preguntar, ¿verdad? Y por lo tanto, eso es recompensado. Algunos, pues, son de comida, ¿verdad? Y esas comidas lo que hacen es que les dan vales para la comida, ¿verdad? O en los focus group tienen que dar opiniones sobre la comida que van a probar para ver si les gusta, si no les gusta, por qué no les gusta o qué encontraron. Puede ser algo tan sencillo como el empaque o que la carne no sabía lo que supuestamente se llamaba la especialidad, ¿verdad? Wendy's hace mucho, cada vez que van a sacar esas hamburguesas, ¿verdad? Las nuevas. También, este, en ese focus group se acostumbra a dar refrigerio, un buen refrigerio, porque son después del trabajo. No se trata de molestar al que va a llegar o que me digan, no, no puedo porque estoy en otra cosa. Sino que se hacen casi siempre a las cinco y media, siete, seis de la tarde. Esta gente va saliendo a las ocho de la noche, entonces ya es hora de cenita, ¿verdad? Entonces se les da un buen refrigerio, no se les va a salir con un pan dulce, ¿verdad? Y un vaso de agua. Se les va a salir con algo, pues, atractivo, ¿no? La mayoría de agencias de mercadeo que hacen buenos focus group en este país, eso hacen. Pues, bueno, este, clientes actuales, ¿verdad? Ya están usando nuestro producto o servicio, así que son una buena representación de los usuarios reales. Ellos nos ayudarán a entender qué necesidades satisface el producto y cómo se podría mejorar. Eso es lo que ya nos compraron. Los que no nos han comprado, ¿verdad? Que son potenciales, todavía no se han convertido en clientes, pero sabemos que están interesados en lo que ofrecemos y además tenemos sus datos. Es una forma de conocerlos mejores. Es como cuando yo estoy dando clic aquí, lo único que han visto es que alguien, ¿verdad? Con una IP de El Salvador, esto es un servicio de España, lo sé porque es ciberclick.es, es un servicio de España. Entonces van a decir, ¿por qué en El Salvador están tratando de saber, verdad? Entonces, ahí empiezan a indagar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa o por qué? Luego, estudio cualitativo o focus group es lo que son las entrevistas en profundidad a personas que son el target. Y ahí usted va a tener coincidencias con ese grupo de personas y se va a dar cuenta cuando, normalmente cuando empiezan, uno se presenta, donde trabaja. O sea, suelen venir de diferentes rubros, pero en alguna cosa coinciden. Si se dan cuenta en las variables, son de las mismas edades o puede ser que tengan gustos parecidos, gente que le gusta en algún momento viajar, que tiene poder adquisitivo, que le gusta andar comprando por internet, que come mucha comida, mucho afuera. Entonces, toda esa gente sabe lo que es todos los lugares de comida rápida o gente que viaja, sabe mucho también de todo lo que se hace. Entonces, esos son los targets. Ahora, ¿quién es este buyer persona? Este punto se busca crear una imagen lo más real posible de nuestros potenciales consumidores. Entender quién es. No es que yo le quiero vender a un actor, ¿verdad? O me lo imagino como una actriz. No, me lo imagino realmente como una persona que sí. Si yo voy a vender maseca, no me voy a imaginar a esa ama de casa vestida, ¿verdad? Bien enlajada, maquillada con un vestido de fiesta y con un delantal, porque eso no es real. O sea, maseca la ocupan las tortilleras, maseca la ocupa la gente, la ama de casa, la ocupan comedores, la ocupa un montón de gente. A pesar que la maseca, fíjese que yo antes trabajaba en una maquila que pedían llegar a hacer demostraciones de producto, porque con la maseca se puede hacer hasta horchata. Hay una horchata de maíz, con la maseca se pueden hacer más de 20 platillos, no solamente tortillas, pastelitos y todo lo que supuestamente se hace del maíz, ¿verdad? Se puede hacer atol, se puede hacer, como les digo, la horchata y todo eso también es producto, pero no se puede, ¿verdad? Ahí tenemos a todos los productos de comida, ¿verdad? Que traen una receta para que la gente aprenda para qué más sirve todo ese producto. Pero bueno, cuando buscamos quién es este buyer persona, le vamos a dar un nombre, aunque sea ficticio, un nombre que coincida, ¿verdad? Si yo estoy vendiendo maseca, le voy a poner Doña Marta, la tortillera, ¿verdad? O la tortillería, qué sé yo, un nombre X, ¿verdad? Georgina o lo que sea, tortillería La Bendición, como le ponen, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Entonces, perfil general, su trabajo, los datos básicos de su historia laboral y su situación familiar. ¿Qué es lo que hace esta persona todos los días, verdad? ¿Cómo es su familia? ¿Cómo es su entorno inmediato? La demográfica es qué edad tiene, cuál es su salario, dónde vive y su género. Es muy importante. En el género, no nos olvidemos, por favor, incluir hoy a todo lo que es la comunidad LGTB. ¿Por qué? ¿Por qué nos debe interesar este tema? Nos debe de interesarnos por razones de estar en una igualdad o no igualdad y todo este rollo, ¿verdad? Es social que existe. Tenemos que ver todo este grupo como un grupo que en algún momento tiene un poder adquisitivo bastante bueno. Bueno, son uno de los mercados poco explotados por la, por la, pero donde son explotados, son explotados al máximo, precisamente porque saben de ese rechazo y donde encuentran que no hay problemas, pues se abocan. Y también hay que tomar en cuenta que son personas que no tienen descendencia y en teoría la única responsabilidad o gasto que tienen, que gastan bastante, es en ellos mismos, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto nosotros tenemos que tener muy de cerca en qué podemos promocionar ese producto con esta comunidad y poder incluirla de manera muy, muy sigilosa para tener cuidado, ¿verdad? Porque si hay gente que de repente las campañas catapultan a los productos como estigmas y si eso es así, puede ser que los demás productos, los demás segmentos rechacen. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Al ver, al decir género para saber qué exactamente estamos haciendo con ese producto, ¿verdad? Ahora, identificadores, ¿cómo es su personalidad y su trato personal y cómo prefiere que entren en contacto con él o ella? Ese es el buyer persona. Ahora, ¿qué lo motiva a ese buyer? A ese buyer se busca reflejar cómo puede ayudarte a tu empresa a través de los siguientes puntos, objetivos. Primarios y secundarios, ¿qué le motiva a esta persona? A comprar tortillas, a comprar maseca. Puede ser, ay, que yo tengo una tortillería o quiero poner una tortillería y pues yo quiero vender, ¿verdad? Quiero un medio de vida y siento que pues es algo bueno. No hay cerca en mi casa, ¿verdad? Pues veo que es fácil, yo puedo echar tortillas y voy a comprar la plancha, ¿verdad? Y me voy a poner a hacerlo. Entonces, primarios y secundarios. Secundarios puede ser, bueno, es que yo tengo un hijo de 10 años que quiero mandar a la escuela, ¿verdad? Y pues soy madre soltera y pues tengo que ver cómo subsisto. Retos, ¿verdad? Retos puede ser una subsistencia de vida. Primarios, necesito darle de comer a mi hijo y comer yo, ¿verdad? Y secundarios, pues quiero ser empresaria, ¿verdad? La famosa emprendedora de ahora, ¿verdad? Que tanto que le han, tanto que le han dado a la micro y mediana empresa en motivación femenina. Es muy, muy, muy apoyado últimamente ese sector. ¿Qué puede aportar a tu empresa? Para obtener los objetivos deseados y superar los retos que tiene el consumidor. O sea, ¿qué hago yo con hacer este segmento, verdad? ¿Qué le puede apoyar a la empresa? A mí no me conviene, por ejemplo, que si alguien, esa imagen de mi empresa y de repente hace una tontería que no tiene nada que ver con esa imagen que representa, que siga promocionando mi empresa o que sea mi imagen de marca. O sea, no puede ser, ¿verdad? Porque no, no, no hay. O sea, por ejemplo, todos los que son de UNICEF y de repente salen haciendo cosas que no tienen que ver para el mundo de los niños porque ellos son ejemplo para los niños. Se ven vinculados en escándalos, ¿verdad? De drogas o de problemas de pareja, ¿verdad? O de lo que sea. Entonces, inmediatamente se les quita el, 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 que son embajadores de UNICEF. Así que, bueno, todo esto, ¿verdad? Hay que, hay que ver, ¿verdad? ¿Quién me conviene o quién no me conviene? ¿Con quién me conviene que asocien mi marca? Les voy a comentar algo así muy especial. No sé si ustedes han entrado en las farmacias económicas. Las farmacias económicas han sido las pioneras en introducir una línea de juguete, de, de juguetes sexuales para educación sexual, ¿verdad? Usted va a ver y no, no son cosas electrónicas, ¿verdad? Las va a ver y realmente es una marca que fue premiada a nivel de Europa. Vienen de Alemania. Usted sabe cuánto cuestan esas cosas traerlas, ¿verdad? Es carísimo. Y la, y también son, no son tan baratas, ¿verdad? Y hay de todo. Entonces, yo cuando vi eso me quedé, esto está raro. Lo dije así, o sea, a nivel de mercadeo, me acerqué, vi todo, ¿verdad? Y le pregunté a la que iba a vender, a la que le iba a hacer, pues sí, el que iba a comprar medicinas, le pregunté cómo era el asunto. Y me dijo, fíjense que preguntan, pero con miedo. Ajá, ¿y por qué? Le digo yo. Ah, porque fíjense que, pues sí, como la gente piensa. Y hay gente que viene a insultarnos. ¿Cómo le dije yo? Sí, viene gente a insultarnos. Que somos, que esto es del demonio, que no sé qué. ¿Qué hay? Hay gente que entra solo para insultarnos. Y otra gente es que hacen, ah, no, se venden. Porque sí, hemos vendido todos. Y usted sabe explicarle a la persona que lo va a comprar cómo, o sea, le dan una charla de educación sexual. Sí, nosotros podemos orientar todo lo que, lo que dicen. Nos han dado una charla para poder guiar al cliente. ¿Y quién compra más, hombres o mujeres? Entonces vino y me dijo que eran las mujeres las que compraban más, ¿verdad? Y, pero ya había de todo, ¿verdad? Como unos tres meses, dos meses después fui a la misma farmacia, porque ahí hago un pago de un recibo. Y entonces, esta es la farmacia que era cerca de mi casa. Y, este, ya no había. No había nada. Estaba barrido el, 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 el quioquito. Y yo le pregunté, mira, ¿y lo quitaron o qué? No, se vendió todo. Me dijo, estamos esperando el nuevo, el nuevo pedido. Me dijo, ajá. Y habían volado con un QR code, ¿verdad? Con un código QR donde usted podía descargar el catálogo de todo el montón de juguetillo, ¿verdad? Entonces, viéndolo profesionalmente, ¿verdad? Esto no es solamente para cualquier cosa que se pueda imaginar, ¿verdad? Porque a una, en una educación sexual, a una pareja le puede servir muchísimo este tipo de cosas. Pienso que es más normal en otros países por temas tabú, dice Vilma. Sí, es más normal. Pero lo que se está trascendiendo acá es que últimamente hay un tema muy sonado de empoderamiento femenino. A la mujer le está prohibido hablar que tiene una necesidad sexual. La mayoría que lo tiene siempre es el hombre. Cambio ahora, hay un medio de liberación en el cual las mujeres dicen, sí, voy a comprar esto y yo sola hago esto. Entonces, es un tema de movimiento de idiosincrasia, cultural, que a nivel de mercadeo, ¿verdad? O sea, que esté eso a la orden del día como que fueran mango, ¿verdad? Y solo ellos la venden. Me imagino que tienen la representación a nivel de país, porque esto es, este tiene un movimiento en Facebook bastante a nivel de Europa. O sea, es una región la que tienen acá. El producto es alemán, pero hay uno que es solo España, hay otro que hay en Finlandia, hay otro que... Entonces, yo digo, ¿de dónde de esa primer potencia apareció esto en El Salvador? Extraño, ¿verdad? Y lo anduve buscando en todo Centroamérica y nadie tiene. Oportunidad. Oportunidad de una franquicia. O sea, es interesante. Sí hay otras competencias, pero son negocios pequeños que se esconden en Instagram y que hacen entregas así, escondidas, ¿verdad? En cambio, ahí, con delivery, ¿verdad? O sea, que nadie se dé cuenta que cuando compran eso, no sé si... Bueno, en mi generación, cuando yo compraba una toalla femenina en la tienda, la envolvían en papel periódico. Nadie se tenía que enterar, ¿verdad? Que uno andaba comprando eso. Ajá, correcto. Se están rompiendo estereotipos. Entonces, ahí, o sea, entre la gente que llega a insultar y la gente que llega y compra, me gustaría saber, ¿verdad? Me gustaría ver. Yo haría un estudio de mercado, pondría una cámara y filmaría y viera quién está comprando todo eso. Pues, ¿y por qué? Si se pudiera saber, ¿verdad? Si se pudiera saber, pero bueno, es algo interesante ese estudio de mercado. Es un producto interesante. Bueno, ahí les paso. Si van a farmacias económicas, ahí están, ¿verdad? Entonces, la marca es, en inglés se llama Satisfyer.de, Denmark. Que eso significa, ¿verdad? Que está, no me acuerdo si es, sí, es alemana, es alemana la marca. Bueno, entonces, ¿por qué tiene estas motivaciones o necesidades? Bueno, ahí, este, ahí nos dan un comentario, ¿verdad? Una sugerencia. No olvides hacerte eco del feedback que recibas en las entrevistas. Todo lo tiene que apuntar por muy absurdo. Es un brainstorming. Y en brainstorming no hay opiniones malas ni buenas. Usted todo lo tiene que anotar. Obviamente, su cliente le ha dado lineamientos. Qué es lo que quiere saber, por qué lo quiere saber y hacia dónde quiere orientar. Eso no se lo va a decir la agencia de mercadeo. Usted tiene que saber, quiero este producto, me está pasando esto, quiero saber por qué no se vende o cómo puedo vender más. Eso es lo más importante. Y va a trabajar usted con comentarios reales sobre retos y objetivos de los clientes y sus quejas u objeciones más comunes. Es una sección con un lugar ideal para saber, ¿verdad? Usted entra, bueno, yo tengo un montón de cheros de todos esos focus groups que he participado, que a veces me dicen, mira, hay otro. Y me ayudan y voy saltando de un focus group en otro, ¿verdad? Son experiencias muy buenas que ustedes deberían de tener, ¿verdad? Y de saber participar, no solo por mercadeo, sino también como clientes, para estar del otro lado de la moneda y saber cómo se siente, ¿verdad? Estar del otro lado. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo, qué, cómo este buyer persona? Bueno, una vez entiendo en profundidad las necesidades de tus clientes, es hora de definir los mensajes que va a utilizar para llegar a ellos. Primero, usted tiene que entender qué es lo que van a hacer. Entonces, el mensaje de marketing es, ¿cómo describirías la solución de tu empresa a esta persona? Pero el mensaje de venta va a ser, ¿cómo le venderías la solución? Y aquí quiero que sean muy, 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 muy inteligentes. Entonces, marketing no vende. El que vende es ventas. Marketing lo que hace es brindar soluciones. Eso es lo que hace marketing. Porque dicen, no, es que ya vendí la campaña. Usted no vendió. El que vendió fue el vendedor. No sé si me capta. Y yo oigo mucho a la gente de mercadeo. No es que sí, ya se vendió. Y como sí se vendió, ahí fue éxito la campaña. No siempre. No siempre. Porque puede ser una campaña súper fabulosa. Pero el punto de venta no sirve. Y ahí se arruinó todo, ¿verdad? Entonces dicen, no, no sirvió la campaña. No, lo que no sirvió fue el punto de venta. La campaña estaba buena. Las redes sociales no venden. Informan, correcto. Informan. Pero es un informe que lleva un mensaje. Una comunicación digital. Para toda comunicación hay un emisor, un receptor y un mensaje. Aunque usted esté mudo. Aunque el video no diga nada. Solo sean imágenes. Pero hay un mensaje. Hay un mensaje ahí que está completamente latente. Que llegó. Entonces ahí en ese mensaje hay recursos subliminales en el que usted puede. Ahí mire disfrazadito. Clic. Va ese instinto que le va a generar que esa persona compre. Y que vaya a hacer esa acción. Pero que en realidad no está comprando. Lo que está haciendo es satisfaciendo una necesidad. Esa necesidad se puede llamar ver una película, lucir algo. Si van a preguntarle a alguien por qué se puso el vestido. Van a encontrar un montón de explicaciones que lo que menos fue. Puede ser una de ellas. Ay, es que estaba barato. Pero la mayoría van a ser emocionales. El color que me gusta. Es único. No tengo de este. Me gustó cómo se me veía. No me veo gorda. Este, es para la ocasión. Yo quería un vestido negro. Un montón de razones. Menos la que realmente motivó. Incluso, o sea, vimos en el mensaje de Payless. En Palesi. ¿Qué estaban comprando? Emociones. Estoy comprando algo de categoría. Palesi. Soy influencer. No voy a comprar cualquier tontera. 400. 200. Estilos de 20. Entonces, ¿qué estamos haciendo como marketing? Damos soluciones a necesidades. No vendemos. Quiero que piense en eso. Eso es muy importante. Que usted comprenda. Porque solo así no va a pensar en clic, clic. Visto, vea. No. Va a pensar en solucionarle la necesidad a su cliente. Y se va a poner en el lado de él. Le va a decir, ¿y qué necesita este cliente? Ah, necesita esto. Ok. ¿Cómo le voy a satisfacer yo esa necesidad? Independientemente si el producto sirve o si se la soluciona. Lo importante es que crea que sí se la va a solucionar. Ya lo demás, pues ya es por añadidura. Puede ser que al final no sea la gran cosa del producto. Pero si le soluciona, ¿qué vamos a hacer? Y se vende. Hay muchos productos que no son la gran cosa. Pero si solucionan la necesidad. Mire, igual soluciona un... Un bolígrafo BIC que una pluma Parker. Solo que hay 200 dólares de diferencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál era la necesidad? La del lapicero la tienen los dos. Solucionada. Pero, ¿cuál es la otra necesidad? Emocional. Estatus. Estatus. Es que si no es Parker, yo no firmo. Y el BIC bajero. Estatus. Ajá. El BIC bajero. Pero, ¿cuánta gente anda con ese BIC? Ahora, quiero hacer un... Vaya, díganme cuántos usos usted le encuentra a un lapicero. ¿Cuántos usos tiene un lapicero para usted? Aparte del normal, ¿verdad? Se supone, para escribir. Pero si no tiene tinta, usted no escribe. Pero, ¿cuántos usos tiene ese lapicero? Mire, yo lo he visto de separador. Yo me lo he puesto de gancho de pelo. Cuando estaba chiquita, lo ocupaba de hondía para tirar papelito por medio del tubo. ¿Para qué más sirve el lapicero? ¿Para marcar en qué hoja estoy en el cuaderno? ¿Para qué más? El tapón del lapicero sirve para este... También yo he visto gente con el tapón del BIC limpiándose las uñas. ¿Qué más? ¿Para qué más sirve ese lapicero? Y es el mismo BIC desde que salió. Producto que lleva más de 80 años en el mercado, que no ha cambiado su forma. Lo que ha cambiado es de ser el tubo amarillo al tubo transparente. Porque tiene que ir viendo la tinta, ¿verdad? Que se le va acabando. BIC realizó eso. Ajá. Y cuando se le acaba, comprar otro. Ajá. ¿Pero qué más hacemos con ese BIC? Para hacer decoraciones con limpia pipas. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos con ese BIC? Ajá. Hay de varios colores, ¿verdad? Verde. Rosado. Negro. Rojo. Azul. Ajá. ¿Para qué más ocupamos ese BIC? ¿Para qué sirve la tinta de ese BIC? Hay mucha gente que le pone un papelito para ponerle nombre. En el colegio hacen eso. Para rebobinar cintas de cassette. Ok. Muy bien. Mercado nostálgico. Muy bien. ¿Y qué más? Para mandar la copia, vean. Supuestamente es el nombre, pero es la copia. Ajá. ¿Qué más? Ya vio cuántos usos tiene. Entonces, ¿qué está satisfaciendo usted con ese BIC? ¿Escribir? No. No solo eso. Hay mucha gente que busca un lapicero. ¿Por qué es la cuña del, 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 del... Por ejemplo, yo que estoy con un problema de cargador, ¿verdad? Un lapicero me ayuda allá atrás a apoyar el, el cargador para que esté conectado. Imagínese. Porque es exactamente, mide el grosor que debería de ser. Entonces, piense. Si usted está en esta profesión, usted no es vendedor. Y no venden sus campañas. Sus campañas lo que hacen es solucionar problemas. Perdón, son necesidades. Usted soluciona necesidades. Tiene que descubrir esa necesidad. Uno. Pero no se debe de olvidar de las otras 15. Y todas esas de las 2 a las 15 se las va a decir su futuro cliente. Su vayas persona. El que ya compró. Pregúntele. Ahí. Bueno, ¿para qué ocupa un lapicero? Observe. Para todo lo que ocupa un lapicero. Muchas personas lo usan para tranquilizar los nervios en una entrevista. Para morderlo, ¿verdad? Ahí están todos los, todos los lapiceros, todos mordidos. O lo están golpeando, ¿vea? O lo giran en los dedos como que fueran todos cachipurristas, ¿vea? Ajá. Todo eso lo hacen. Y cuando no pinta el lapicero, ¿qué hace la gente? Le sacan el tubo. Hacen que se desangre como que fuera suero. Y lo vuelven a meter. O si no, lo frotan contra el ladrillo de cemento. Miren para lo que sirve el ladrillo de cemento. O sea, el cerámico no le funciona. Tiene que ser de cemento. Para que agarre calor la punta y ese calor haga que baje la tinta y escriba. Todas esas cosas. O sea, del 2 al 15, se lo va a decir su cliente. El 1 es el que va a saber usted. Entonces, usted va a decidir del 2 al 15, cuál, el 3, el 5, el 7, el 9, le va a servir a ese nicho de mercado que es el que más compra. Y ese va a ser el número 1. En este caso es escribir, ¿verdad? Escribir. Por eso es que hace. Pero todos los demás usos se pueden utilizar. Porque solucionan necesidades. Yo ahorita tengo un lapicero en el cabello. Atravesado. Tengo calor. Fue lo primero que encontré, ¿verdad? Porque de aquí que encuentre el gancho. Cuando el gancho, un número 1 es eso. Sostener el cabello. Pero yo encontré un lapicero primero. Bueno, chiquillos. Hemos llegado al fin de nuestra parte 3. Espero les haya gustado. Les haya servido. Hayan aprendido. Vamos a la parte 4. Para la otra semana, ¿verdad? Mira. Metodología de inbound marketing. Ya aprendimos un poquito, ¿verdad? De lo que nos estaba viendo, nos estaba diciendo el chico ahí de, del video, ¿verdad? El inbound y el outbound. El inbound es diferente al outbound. ¿Verdad? El inbound tiene atraer, convertir, cerrar y deleitar. Eso es lo que vamos a ver el lunes. La otra semana, pues no hay problema, ¿verdad? La otra semana sí vamos a estar de lunes a jueves. Así que el jueves usted se va a graduar. Va a tener su curso. Así que hoy me voy a pasar a la lista de esta semana para pasar. Hay una chica, Mónica, se le fue a la Inter. Va. Este va a ver lista. Aquí estoy. A ver. Ya voy a pasar la lista. Alejandra Saray. No está. Bueno. Carlos David. Tampoco. Carlos Orlando. Buenas noches, presente. Buenas noches. Dani Ernesto. No está. Daisy Carolina. Presente. Gracias. Daisy Carolina. Edwin Alexander. No está. Edwin Vladimir. Estela de Los Ángeles. Presente. Gracias. Jacqueline Andrea. No. Jennifer Vanessa. Presente. Gracias. José Cristóbal. No. Buenas noches, presente. Buenas noches. José David. No. Josie Cruz. No. No. Juan Antonio González. No. Carla María. Presente. Catherine Catalina. Buenas noches, presente. Buenas. Kelly Patricia. Ligia Briseida. Melvin Iván. Presidente, buenas noches. Presidente, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Noé Alexander. Oscar Orlando. Presente. René Alberto. Silvia Yolanda. Presente, Lee. Gracias. Vilma Mercedes. Está. Wilfredo José. Presente. Gracias. Wilfredo José. Presente. Presente. Yesenia Noemi. No. Bye. Bueno, chiquillos. Despedidos. Terminamos esta semana. Gracias por asistir. Pasen buenas noches. Y, pues, nos vemos la otra semana a las ocho en punto. Porfa. Es la última. Hagan el último esfuerzo. Porfa. Así que. Gracias. Buenas noches. Bueno. Feliz fin de. Cuídense. Adiós. Bye. Bye. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.